Papi, neto, ¿qué tal le pega a la Thompson? No, mamá, vos estás conchado, ¿su máquina? Tira granada, ¿no? Asesinato doble Oh, no, gente, qué asco, eh, hombre No, qué asco, hermano No puede pegar una placa, pero, bro Ay, yo no tiro a granada, eso, loco Me compro una franca, si quieres, neto Ah, comprenme, 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 comprenme Voy al techo, yo, hermano, voy al techo, hermano No la caigan, hermano No rushe, loco, no rushe, pelado Saludos, neto, ¿cómo estamos? Maul Vincabana, loco, ¿cómo estamos? Perry Winston, hermano ¿Cómo estamos? Teodoro, hermana ¿De qué parte me están viendo, loco? ¿De qué parte me están viendo? No la caigan, papi, no la caigan No la caigan, no la caigan No vayan a rushe, nada Yo estoy con Franco, hermano No vayan a rushe, hermano Izquierda, izquierda, izquierda Deben uno, izquierda Ok, acá tengo uno de izquierda, loco Ahí, está neto No, no, ya sabía, papi, a mí me van a dar Ya fue, hermano Vamos, si llega el laser recontra Linda, weón No, ponte paré, weón, que acá Tu presista y miro está nada Ok, loco, ok, papi, tirase si puede, loco Ya fue, ya Taparé, weón, que taparé, hermano Puedes presista, hermano Ya, lágrate, 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 ya fue, ya Primera sangre Asesinato doble Bueno, loco, bueno A ver, escuchazo Mario Ok, hermano Clase ahorita, pero no importa Tengo que estar contigo ¿Cómo estamos, Luis Miguel, papi? Saludame, bro De Nicaragua, hermano No creo que ganen las partidas, neto Neto, guapo, hermano La bestia y rosa, hermano Ya perdimos Otra perdida, hermano Otra perdida, hermano Gabriel Papi de Perú, neto De la República Independencia de Arequipa, pelado San Martín, Luis San Luis de Lima Te estoy viendo desde mi cerro, pelado Aguanta el cerro, hermano Aguanta el cerro, pelado Desde mi baño Me entiendenme un cab de risas Ajá Uy, uy, papi Uy, puede ser risa en esta danza De un brillo, neto A ver, gente De un brillo, loco Muy humilde Yo estoy muy humilde, papi Yo estoy muy humilde, ya Ahora sí, loco Ahora sí, hermano Neto Te veo desde Italia, hermano Es mentiroso, papi Es mentiroso, hermano A ver, gente Alguien que vive acá, papi En Madrid, España Alguien que vive acá conmigo, papi En Madrid, España Alguien que vive acá conmigo, papi Alguien que vive acá, papi En la cama está disparando Gil A huevón, tu mano Primera sangre A huevón, este, hermano Papi, alguien que me ve acá, papi Desde Madrid, España Alguien que me ve acá, papi Desde Madrid, España, tío A mí, métele, métele Loco, métele De todo, guapo Buena bestia Ismael Aguirre Te metió 50 veces Su maní Y qué pasa Pues, pelado Veo que no has dormido Bien por la noche Asesinato triple Papi, yo me dormía A las 6 de la mañana, weón 6 de la mañana, papi Con todo, pelado Con el segundo Soy Mike Ismael, papi Grato, pues Alguien que sea acá De España, Madrid, hermano Alguien que sea aquí Después de 11, tío Coño Coño Me gusta el coño Alguien que sea aquí De España, Madrid Alguien Vamos, vamos Nadie Nadie De España Yo de Barcelona España Ah, de Barcelona No, ya estoy aquí En Madrid, hermano Yo de Barcelona Yo de España Saludos De Singapur, hermano ¿Cómo estamos, Gabriel, papi? ¿Cómo estamos, John Fabri? ¿Cómo estamos, hermano? Un saludo Desde Coma, neto Pero De Coma ¿De qué parte es esto? ¿En qué país es esto, Coma? Coma ¿De qué país? ¿En qué país queda Coma, hermano? Va a pillar, hermano Cuidado, hermano Cuidado, hermano A ver tu concha Tu gafalo Como si el tira granado Como si el tira granado Como si el tira granado Nada, tiran todo, hermano Primera sangre Mano, ¿puedo compartir En páginas prohibidas? Comparte toda la página, hermano Menos religiosa, veo Comparte toda la página Menos religiosa, veo Matar es matar Yo ahora menos juego más, loco Neto, guapo Ven para allá, pelado Asesinato doble Yo lo vi por acá, hermano Yo lo vi por acá, loco Yo lo vi por acá, hermano Papi, te veo No, no le veo espalda No quieres espalda No quieres espalda, vas a ver No quieres espalda a nosotros, hermano Está por acá, está por acá, papi Yo lo vi que estaba por ahí, hermano Yo lo vi que estaba por allá, papi Yo lo vi, hermano Ya ve, ya ve, ya ve, hermano Ya sabía, papi Yo sabía, loco Porque yo te había visto, hermano Yo te había visto, hermano Pero me como son, hermano Me como son No lo veo No lo veo Bueno, loco, bueno, loco Bueno, mi chamo Bueno, loco, bueno, loco Dice, papi, salud Miquel, ¿cómo estamos? Ale, Juan, hermano Gracias por compartir, manito No es el aguajardo Cómo estás precioso Yo soy de España, Madrid, neto Mano, puedo compartir Pájalo por el video, papi Comparte todos los, pelado En tu huevo queda, comas Neto ¿Cómo puedo mandar estrellas? Gente, las estrellas cuentan plata, mano Por si no tienes plata Tranquilo, mi brother Tranquilo, hermano Tranquilo, papi Queso se encarga, papi Los chugares, hermanito Los que no tienen para donar Estrellas, pelado No hay problema, hermano No hay problema, papi No hay problema, no hay problema, hermano Solamente querés que tu reacción, papi Que comparte esta huevada Suficiente Faltan 5 reacciones Llegamos a los 200, hermano 5 reacciones Llegamos a los 200, pelado Vamos Faltan 500 reacciones, papi Páralo, páralo, bueno, bueno Faltan por la buena Puedes disparar, yo Oye, tú, loco Oye Primera sangre Asesinato triple Tantos pegan, loco La pelada, mano Tantos pegan, la chica, loco Yo soy Arias, ¿cómo estás? Grata por compartir para lado Dice Hola, honesto ¿Cómo estamos, Jaime? Tantos pegan, loco ¿Cómo estamos, Christian Kakin, hermano? John Fabricio, loco Oye La plaquita, no, hace rato tocó otra plaquita también que no Bugeadora de mira, todavía La plaquita bugea, mira todavía, loco Primera sangre No, concha de su madre Puse más mi pared, loco Asesinato triple Puse más mi pared, weón Oye, no, monos Están callando hace rato, weón Ay, loco, mano Ay, loco, hermano Ay, loco, hermano Ay, loco, hermano Vamos, vamos Vamos, vamos Yo te permito que Rosa, rosa Juega, perrosa, mi amor 70 de daño Pero bueno, no importa, no importa mi vida Ya, bueno Tire, 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 tire uno, tire uno Avanza, perrosa, me voy Aunque sea Tira, gana, nante Aunque sea, perrosa, preciosa Tira, gana, 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 gana Primera sangre Primera mi placa, cacho Oye, me voy a cazar, weón A ti te voy a cazar, a cazo Asesinato doble Madre, hermano La concha es tu Madre, hermano Voy a poner la placa, loco Pega mucho la placa, loco Cuidete, tire ¿Qué pasó, mi rey? ¿De qué, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo? Pero cuenta abandonada, ¿o no? Nivel 64 Sí, papi Debería de haber, debería ser ya como 65, así, peleando maldito Sí, pepe, 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 no más Vamos en viola, vamos en viola Finalmente me tocó random y ya está Oye, ya ¿Soy Javi o eres Milly? Soy maricón ¿Cómo? Aíte tus causas, ves que tienes tus motes Tu corazón No, 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 no creo que te elimina tu Tu doble jam No, no creo que te elimina Yo solamente te tiré corazón No, no me entré ¿Vas a salir? No, te tiré corazón Tú, mire que se bota peor que caga No, va a entrar a trabajar Pero te dicen que le damos una, todavía Te tiré, papi, porque juegabas peor la mano Pero, ya, ya Se fue el grupo El Emilio A concha tu mar, era hombre, huevón No, 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 huevón Ay, loco, mano, como huevón, mano, yo. A tu madre, mano, era pa' curar a mis amigos mejor hoy. A madre, loco. Oh, papi, ¿puedes compartirte huevón o no, mano? No, mano, entró el terror, loco, no, hermano, no, mano. Aquilito, ¿qué haces acá, hijo? Oh, ¿qué es ese juego? Oh, también me eliminas, ¿no? Oh, concha, tomás ya, ¿por qué no se va a colegio? ¿Cómo con su mierda? Pues así es uno de los dos que a colegio, colegio. ¿Estás a parar duro? Sí. Eso es por mi estrella, hermano, eso es por mi estrella, hermano. Aquilito, no se puede ni mierda. Oh, tapallero, dice, hermano. Rubiño, papi. Tiene su máquina, loco. Tiene su gala, palo. Buenas tardes, mi loco, papi, ¿cómo estamos trolleados, hermano? Pelado, te venden gato por liebre, pelado. Por más, nunca encuentro una mujer así. Mira, Gran Maestro nos ha atacado, Aquilitos. Aquilito, nos ha atacado cuatro, Gran Maestro. Top Rank, T-Killer, Top Rank. Son de la tabla, hermano. Ponte pila, hermano. ¿Qué? De la tabla, no. De la tabla de DECLA, hermano. ¿De la tabla? Sí, 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 de la DECLA. No hable de tabla, concha. Madre, me vas a acordar a mi ex, hermano. ¿De la tabla de DECLA, hermano? De la tabla DECLA, hermano. Medio dos, mendo dos. Vienen a Airo. Aquilitos, mierda, habla. Aquilitos, habla, huevón, dime, ¿dónde están? Papi, quiero hablar con el directo, loco, que escúchame vos, hueá. Si, es mío no está. Mamá. Aquilés, huevón. Primera sangre. Asesinato doble. Ok, no lo vi este, hermano Ok, tirame en moto, tirame en moto Ok, este reconcha de su manga no lo vi, hermano No te vi, papi Ya estamos como si, nomás este aquelito No se pueda ni pincho Lo bueno que estamos parejos de daño De daño, vea Ni siquiera me ha atacado de este, nada Dale, dale, dale Estas mierdas son granaderos, los rusheamos y ya Si, 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 en el rush Se van a caer Guarda con el de la onda, mamá Es aquelito no te pega ni solo Aquelito, te pega acá el otro año, hermano Ya, papi, ya estaba tranquilo, bueno, ya No te escucho ni mierda, huevo Ni hable, aquelito, ni hable, ni hable Tres están en la izquierda, loco Granada, mano Boom Qué asco, mirenlo, gente Estos granaderos, loco No los han visto Están afuera de su casa, mano Están afuera de la casota Primera sangre Asesinato doble Bueno, 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 bueno Rompele el pecho, no sé, cualquier huevada Esquelito, rompele el pecho, mano No salte, no salte, bro, porque Por izquierda vienen dos Tiene, tiene a Klu Tomeo, no, tomeo, no, tomeo Tomeo, 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 tomeo Aquiles no está jugando, Aquiles no está jugando, no está jugando, Aquiles Primera sangre No está jugando Aquiles, neto, neto ¿No está jugando, Aquiles? No, está parado, bro Jey, no seas huevado, hermano Ah, ya me tumbé al mío ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cosa de irla Bueno, bueno, bueno Tomeo uno, Aquiles Tiene uno en valla, no de espaldas ¿Cómo subió tan rápido, loco? No, mame, ya la acabé Si te contó, si te contó Tomeo uno, fui a un propio No, t'es crimen Tomeo uno, t Federal Quестноven Inferencata ¡Ahí está, mira, mano! ¡Ay cúrame, me cúrame, me cúrame! ¡Curame, me cúrame! ¡Agárra mi luta, agárra mi luta la zona se lo está comiendo ¿Para qué le mata? Si la zona lo va a matar solo Aguanta nomás que se cierre Y la pisas todita Asesinato doble Ay hermano Ape maria hermano Aquilito es que huevo, el atún está que se lo como y va a rematar Necesito equipo Necesito equipo Ay loco, no se que vamos a sacar loco ¿Quieren que van a arrullar? ¿Van a estar con mi music? Ellos tienen al club, no se, no se Regalen tanto Estoy comiñoso, estoy comiñoso papi, se rushean huevo Estoy comiñoso si rushean a estos re conchas mangas, también huevones Granada Van a tirar granada, poquito ¿Rushean? ¿Rushean? ¿No? Creo que son granaderas papi, izquierda rushean o que parte? Marque, marque, marque Es que uno no está jugando, no? Ah, vale Avance, avance, avance Hay uno, escúchame La base nosotros, por abajo Primera sangre Neto, atrás tuyo Neto Un chato mal hermano Bueno, bueno Venga, venga para acá, venga para acá papi Necesito apoyo papi Manté uno, manté uno, un ratito Papi, yo le hago un... Este es preciso ahí, mira loco, este es preciso ahí, mira hermano Bueno, bueno, bueno papi, bueno, bueno Este Aquiles no sé a dónde chicha está Aquiles tiene dos kills, bueno Aquiles ¡Bum, bum, bum, bum! Asesinato doble Asesinato doble Oye, mira para que lo distraiga hace un ratito, no? Me estaba curando, chato O sea, ya pasó con su ave maría, no jodas, hermano Ay, hermano, ay, hermano Oye, mano, jay papi, 400 de daño, no te aguebompe, hermano Dale, 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 hermano Oye, no sé qué arma ir, ¿con qué arma voy? ¿Con qué arma voy, pelado? Oye, P40, chato Conoce el arma que te use más, pero Oye, P40 Si te das la dorada, toca en el pecho y vos la matas Tengo la dorada, tengo la roja, hermano Tienen al club, hermano, no sé qué me haces Te sigo, te sigo, neto Ahí uno al fondo, izquierda Marqué, marqué Ok, hermano, ok, hermano A la mierda, loca, no juego con el P40 yo nunca, hermano Pero a la mierda, voy a jugar ahorita Lo rocheo, uno, lo rocheo, uno, lo rocheo Papi, te lo juro que te va a presionar todo el pecho, este conchazo, máquina, loca Primera sangre Asesinato doble Oye, aquí, estoy contigo, hermano Tomé uno, tomé uno No, mano, qué mierda, loco Tomé otro ¿Estás muerto? No, sí, quería reventar a la pared No, sí, quería reventar a la pared La pia, confío en ti, loco Cuanto, sí, no, no, confío en ti, pero quería reventar a la pared, este huevón reventó, loco No se leen Oh, mano Confío en el Sino, confío en ti Y ahí, mano Perdemos pe consoles, pechato Arquelito, no te quiero ni escuchar No sabes dónde está No sabes dónde está Este es un vacío Algo a la izquierda, al igual a la izquierda A la izquierda nada más Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene Está conmigo, está conmigo Bueno, bueno Córrete, córrete, jay papi Córrete, córrete, córrete Asesinato triple J, córrete, hermano Córrete, hermano Asesinato doble Quiera que te corra, hermano Exterminados Viste, todo capa, hermano Viste cuánto le metiste, qué pendeja Bueno, hermano, bueno, hermano Aquelito, hermano Aquelito a la recono Pide, pide, neto, tengo 5,000 logro 4,000 logro tengo Pide, pide, neto, tengo 5,000 logro A ver, me voy a comer No, no le compres a ese huevón Quiere franco, aquelito, no te pegas ni un solo Quiere franco, a ver A ver, cómeme un franco, me puede ser Necesito equipo Pregúntate, gota Ya te pegué, franco La peguera Pregúntate, me llevan Cómeme, franco, pe huevón Flags Aquelito, ¿quieres franco? Tú cúmprate doble, Vector, Aquelito Pero qué pedo Saludame, ¿cómo estamos robando, hermanito? Saludame, ¿cómo estamos robando, hermanito? Saludame, ¿cómo estamos robando, hermanito? Gracias por compartir Estamos jugando 4, 1 metro, loco Aquelito de mierda Primera sangre Tumbe, 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 tumbe ¿Qué? ¿Qué? ¿Tumbe? ¿Qué raro, hermano? ¿Por qué no me sale? ¿Qué has tumbado, hermano? Ay, mi puta, ya me llamaron ¿Qué fue? ¿O murieron dos? ¿Están me meten acá? ¿Qué está? Asesinato doble Qué mentira, loco Qué mentira, loco Qué mentira, mano Si Y ya me recuse El último rondo Oh, más, no le pegué Como un tan pinche rojo, loco O le metí como ocho rojo, hermano Me llamaron, dice Mariquilito, mano, papi Ya, pues, ya, pues, hermano Ya, pues, hermano Ya, pues, para la Hoy, tú viste, loco Tú viste que el metí 80 mil rojo Tu hermano Qué mentira, esta hueva, loco Tengo que ir a tu lado, hermano, para ganar, huevón Habitamos a 10 reacciones de la 300, hermano 10 reacciones, loco, 10 reacciones, hermano Gente, vamos a quedarnos con gente que hable, ¿ya? Ya, gracias por estar acá, Jey, hermanito Dos más que vengo por acá, loco 89, 27, 39, 9, pelado No, esto puedo entrar, entra, Pikachu, no me saludo Catalina, Dennis Mira, este es preciso y mira, pelado Ay, genio, aquelito, estás al lado Oye, gente, yo le metí todo rojo, loco No sé por qué no le contó, hermano Entró Sanguinario, loco, a ver, uno más Y entró Ezequiel, hermano Vamos, loco, vamos, pelado Habitamos a la gente que está con Snyder, gracias por su reacción, papi ¿Cómo estamos, Almarapelado? ¿Cómo estamos, Cristiano? José, Royle, Subichaki, loco Estás al lado, genio, aquelito No, qué genio, aquelito, nada que ver, nada que ver Aquelito, la re-prim-pam-pú Aquelito, la re-prim-pam-pú, hermano Aquelito, la re-prim-pam-pú, hermano Re-prim-pam-pú, hermano Ya le da su gas, papi Pero ahora, acá sí nos paramos duro Acá sí nos vamos a parar duro Me meto, dices Ven, permétete Es preciso, es verdad ¿A qué le he robado con Donnie? ¿Su iPhone, el 12 Pro Max? ¿O qué celular? Confirmame esta locura, mi amor Confirmame esta locura Papi, todo hermano, papi Compartiendo, hermano Reaccionando, brother Me apoya mucho dejándome tu like, brother Me apoya mucho dejándome tu like ¿Cómo estamos, Maybelline? Preciosa Preciosa ¡Qué mentira! ¡Ave María! ¡El güey por un caipiriña! Caipiriña no se dulce hoy Se dice capiña, caipiriña ¡Ah, huevón, no! ¡A los dos! ¡Qué huevón, hermano! ¡Qué huevón, hermano! ¡Qué huevón es el Condorcasio! ¡Saludos, mi King! ¿Cómo estamos, Maybelline? Preciosa Va para pillar ahora, loco No quiere polejar, hermano No quiere polejar, loquito Es hora que entra y ya Que la más insana de Brasil Nunca juega con Jackie No sé cómo jugará Pelado, hermoso Para jugar de un trío No sepe, hermano Cuando tu flaca quiera Y su cuadro de ventos Solo es que le sobraron Está bien, pues Por favor, hermano Pipi, pipi Qué chucha se va solo A un lugar Que no conoce ¡Eh, huevón! Yo le dije que fue a este trío No quería ¡Nesto crea, sala, brother! ¡Oh, mano! ¡No empareja, loco! Con ello de repente Nos meten otra vez Gente, papi Voy a emparejar nuevamente, ¿ok? ¡Oh, pelado! ¡Oh, y alguien huevá, ¿no? ¡Ay, papi! Le revé su iPhone a contar el instructor ¡Oh, algoritmo de juego, papi! Cuando no le ha cuenta la nariz De chala, pelado No lo cuenta, mano No me cuenta, blanco ¡Salud, papi! ¿Cómo estamos, Marco? ¡Ay, papi! ¡Nesto! Quería una Una cuenta en Estados Unidos Dice ¡Salud, Beneto! ¿Cómo estamos, Jacob, papi? Top Rines ¿Quién chicha será Top Rines? Ha solicitado ser tu amigo, mano Yo no quiero ser tu amigo, Top Rines Este hueón que me ha ganado, creo, ¿no? Sí, 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 mi mano ¿El que me ha ganado? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, huevón? De repente, de repente, quiere Quiere enseñarte cómo era nadie ¿Quién chicha, eh? Mira, KD1, 70%, porcentaje, 25, mano Me da diarrea, hermano ¡Fuera, con chatumari! Rosa, fuera No, eres mujer, tú no, Rosa Rosa, mándame de nuevo, Rosa, preciosa El que le robó, se fue recontra, ganado Su iPhone lo vendió Su 2K Este es un hombre a lo mucho Cuatro Ferro Y su cuatro, señor Ferro, pelado Gente, comió el de yo, gente Con Dory, gente Es una persona Yo lo digo porque lo conozco personalmente Es una persona que mide unos 50 ¿Qué, lo conoces en persona? A Condor Gang, sí, sí Gente ¿Lo conoces? ¿Lo conoces a Sobi, Tobiana? No, no, Sobi, Tobiana Gente Por eso, mira, por ejemplo, mira Yo voy a contar la aventura Como pasé con 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 Dory, ¿ya? Como él vive por mi gato Vive a, literal, 5 minutos de mi casa Quedamos, Pepe, con Condor Gang Oh, mano, vamos a comer este biche Vamos, Pepe, mano Vamos a comer este biche Vamos Te espero en la avenida Te espero Yo lo veía, Pepe Está súper salín Con su pelo grandazo, mano Con su pelo Blanco, Pepe Blanco, blanco Tú puedes salir Ahí, el pelo amarillo Y lo veía, Pepe Y lo veo, Pepe, mano Condor Gang Gatito, Pepe, mano 1.50 O sea, lo que pasa es que Condor Gang Es de provincia Y normalmente los que son de Perú Lima Algunas personas Los de provincia tienen un prototipo No sé si me entienden Dejo No, no, no dejo Sino de físico Es como que De delgadito Meo así Agachadito Los más flacos ahí Son los más recios Y son los más duros Y ya, Pepe 1.50 Yo mido 1.65 Soy enano Enanos Yo soy enano 1.65 Una mierda Él es Él es pequeñito Menos que yo Meto cincuenta y tantos Creo que mido Y ya, Pepe Hasta para cruzar la pista, huevón Las cosas que no Eh, mamá No paga, papá Fuimos a comerte biche y todo Y Condor es una persona muy bacana Muy chévere Muy chévere No puede ser nada Muy chévere Acá tengo su foto Comiendo ceviche Condor Kanki 1.80 No, yo mido 1.50 Pero Condor Kanki Como le digo Acá tengo la foto Condor Kanki Vamos para que lo conozcan Acá, acá, acá Vemos un ceviche A mitad A media, gente Mira Condor Kanki Está con su lente Facha Está con su lente Mira Condor Kanki Es la mierda Es la mierda Es la mierda Condor Kanki Con su cacola, mana Ahí está Ahí está Condor Kanki Condor Kanki Cacherazo, hermano Después de ahí ya nos fuimos Nos fuimos a las sirenitas Y topes Después de ahí nos fuimos a las sirenitas Este guapo Guapísimo Oh, no es pareja Oye Muy buen Porque voy a traer nuevamente el código Quedé por acá Lo cortamente Vendé nuevamente por acá Broder 90-11 11-9 loquito Está guapo Este Mides igual que yo Cachudos Se encontraron los venanos Oye Acabón Par de un paloompa Ay, a cabeza de huevo Si te contara Lo que hizo con Zoe Ay Ala Ay, pero No sé, pues No sé No sé No sé Yo lo llamé Llamé Yo lo llamé Cuando estaba Toneando con Zoe En directo Cuando Él estaba Toneando con Zoe Yo lo llamé A la madrugada Tipo será Dos de la mañana Dos de la mañana Dos de la madrugada Yo lo llamé a Condori Oh, Condori ¿Qué tal? Oh, mano Acá estoy con Zoe Toda la música Toda la música Estoy con Zoe ¿Qué toca el otro? Ay, ya, manito ¿Qué pasa? La fiel Acá está con el otro Ya, mano No se entendió nada Ya, mano Ya, ya, ya Le corté A las dos de la mañana Lo llamé Después decía nada No sé nada ya Le dije ¿Por dónde está, huevón? Está por acá Por el baño Le digo Está por acá Por me aplasto Los olivos No, 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 no Estaba lejos Me dijo Le dije Con cuidado, huevón Después Salía el siguiente, pez Ayer Le escribo Oh, huevón ¿Qué fue? Llegaste peor a tu casa, mano Le llegó un mensaje Yo dije Este, huevón Como lo conozco El pavo Lo conozco El pavo Ya le robaron Ya le robaron Ya le robaron Dicho y hecho Le robaron por huevón Le robaron su iPhone Y su Xiaomi Por huevón Yo también estaba hablando Con él Luego ya no me respondía Se me hacía raro Hasta aquí No te hablo tú, Yamir Está en el Blacklist Creo, ah Es aquí el papi Tú estás en Blacklist Papi, creo, ah Dos guacos Dos guacos Lo han robado No carga, loco No, no, yo no tengo Yo no tengo Papi, como antes No se fue jugando Antes, papi Todo piola ¿Por qué no carga, gente? ¿Por qué no carga? Que te va a pedir Me irá a las 400 reacciones, hermano Puede ser más pelado 400 reacciones, gente Y yo jugamos de una Rubiño, papi A las 3 AM O por tu culpa, me La llamaste Dime, mano Creo que fue la estrella, chato Se demora bastante Te miro, te miro Miro a tu derecha Dale, dale, dale Dale, dale Estrella que tiene Montesino, gente Tiene 600, creo Ahí, por acá Pelado Ay, Karegambi, pelado Tu cuenta Tu cuenta ¿Tambla, Liz? No Él tiene 500 estrellas, gente Montesino tiene 500 estrellas, gente Mira, papi Mira, Montesino, loco Tiene 538 estrellas, hermano Muchas estrellas, loco ¡Ay, papi, qué rico! Ay, ay, mami, qué rico 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 Edwin, gracias por las 75 estrellas que Facebook regaló a todos los pingones Papi, gracias por esas 75, hermanito Soy tu fan ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí Ewin Ariel, hermano Claro que sí Pueden jugar conmigo, hermanito Gracias por esas 75 estrellitas gratis, hermano Te quiero con toda mi corazón ¿Por qué no puedo jugar contigo? Todos pueden jugar conmigo, hermano Todos pueden jugar conmigo, pelado Siento que ya perdimos gente en los filmes, hermano No sé cómo, ya perdimos gente Ojalá que me toque con bots Ojalá que me parezca con plata Ojalá, manito Ojalá que me parezca con plata, pelado Es este aquí, él siempre Él siempre nos caga, hermano No, con él siempre nos carga No, sí carga, no Hola, pelado ¿Cómo estamos? ¿Hermano, Vicente, hermano? Ay, pelado ¿Has visto lo derechazo de Ari? He visto cómo en los títulos Cómo pelea Ari Conchazo, máquina, loco Tú peleas, hermano Yo soy de móvil, no, no Todos pueden entrar, loquito Todos pueden entrar, pelado Ya, perdiste, pelado Tu estrella No, con fe, weón Con fe Yo tengo fe que vamos a ganar, hermano Tengo fe que vamos a ganar, hermano Agente, no hay pareja, loco ¿Por qué no hay pareja, hermano? ¿Será porque soy el único PC o por qué? Habla, hermano, brasileño, hermano Esto es muy tucado, hermano Es brigado, hermano Muy tucado Qué piriño, hermano Ya llegué, sobrino ¿Cómo estamos, Jairo? ¿Te apoyas, brother? ¿Qué? ¿De otro código ya, hermano? Loco, ¿por qué no hay pareja, loco? Buenas tardes, neto ¿Cómo estamos, José Ramírez, hermano? ¿Cómo estamos, bro? ¿Cómo estamos, pelado, gente? ¿Por qué no hay pareja? Alguien que me diga Muchos archivos, pelado No Otra Gente, ¿por qué quieres subir a Gran Maestro Si no quieres jugar con lo de tu rango? ¿Por qué quieres subir a Gran Maestro Si no quieres jugar con lo de tu rango? Yo no quiero jugar contra Gran Maestro Ahí me encanta cuando juego con Gran Maestro Porque hay más tensión Y ahora dije Ojalá que me toquen con platitas Lo dije porque me he tocado con esto, guapo Con personas que no juegan bien Ya he jugado muchas veces con ellos Y son de celular Y no juegan bien Literal No juegan bien No juegan bien Pero eso digo Ojalá que me toquen platitas, hermano Para que estén a nivel, a nivel Por eso digo Por mí, no Por mí que me toquen 4 Gran Maestro, loquito Me paro de duro, mano Pero lo hablo por mi equipo, loco Oh, no hay pareja, gente No hay pareja, mano Otro código Otro código Otro código No te quiere Garena Cáete, cachudo Oh, no hay pareja, mano ¿Por qué no hay pareja? Oh, cuando abriste el código Y dices no puedo entrar, palo 90, 81, 69, 9, palo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Salte que jueguen en Tremco Esos tres primitos, palo Cuando hacemos video De viaje, foto y esas cosas Tengo cámara moderna Y pues, economía Habla, tú dirás Ojalá, soy yo Te habla huevada, tú, mano 1-1, dice Leon Flex Llegué yo Y no podemos jugar La otra vez Entró el Strip de Tincho Y no le parejaba Creo que soy yo ¿Quién eres tú, mano? José Lano José Lano ¿Quién eres tú, hermano? A ver Pésar, papi Leon Flex Y Neto Guapo Ojalá que ganemos, loco Yo siento que vamos a perder, hermano Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, hermano Ahora mamá huevo ¿Cómo estamos, Franklin, hermano? Papi, apoyame con tu like, bro ¿Puede ser o no? ¿Puede dejarme tu like? ¿Quito o no puede dejarme tu like, hermano? Otra vez tus primitos, hermano Ok, hermano Nos ha tocado con su Con su nivela Parense duro Neto Guapo César Parense duro, weón Parense duro, parense duro, hermano Parense duro, palao Ahí, papi Ahí, mira Ahí se van a brillar, loquito A ver, yo no voy a jugar, ya No voy a jugar Ojalá que tus primos se desarrollen Que tus primos se desarrollen, papi Que tus primos se desarrollen, gente Yo no voy a meter Yo te la acabo de apiación de moto, loco Nos ha tocado contra cuatro Tres platitas, loco Un planta Dos, mira Que se desarrollen ellos Que se desarrollen Que se desarrolle, hermano Yo no me voy a meter Que se desarrolle Primera sangre Oye, estoy el hermano El tincho El menor, papi Que se desarrollen ellos, hermano Que se desarrollen ellos, hermano Asesinato doble Ok, ok ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? Ok, papi César le está matando, loco Uno para uno Está sexta, hermano Que ellos se desarrollen, hermano ¿Cómo estamos yancados, loco? Que desarrollen A ver si se paran duro Esto es cachudo, loco Queda con Queda con el heroico, creo Ok, se lo cacharon, loco Asesinato triple Ok, papi Pero buena Te llevaron a tres, papi Te llevaron a tres, hermano Ahora sale más pingón, loquito Ok, te lo remato ¿O qué locura? Bueno, papi No le remato Exterminados Amario Oh, nunca lo vi Este huevón, mano Nunca lo vi, huevón Oh, nunca lo vi Oh, este lo voy a tirar el bote Este conchazo, madre Que ahora sí lo voy a tirar el bote, mano Oh, nunca lo vi, mano Oh, yo no lo vi Oh, no, no Me ha dado piso Porque yo nunca lo vi, huevón Nunca lo vi, loco Por eso me ha dado piso, mano ¿Cómo pega tu primito, huevón? Primera sangre Mano, lo voy a tirar el bote Este conchazo, ya pelado Queda uno, queda uno Seguro que es el gran maestro, loco Que es el gran maestro, loco No, que es el heroico, loco Acá, 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 acá Acá está el heroico, hermano Acá está el heroico, hermano Asesinato doble No le va a chapar el defecto Se va a tirar Está arriba, está arriba, está arriba Ok, es pendejo, es pendejo Asesinato triple Buen hermano Buen hermano Hola, pelado ¿Cómo estamos? Ya vine, aquí estoy para follarte ¿Cómo estamos, Camila? Ya, parece que estás en Chile, brother Este está huevón, hermano Ya, hoy te voy a ganarle sin piedad, ya, loco Sin piedad, hermano Sin piedad, loco Sin piedad, sin piedad, huevón Sin piedad, hermano Me ha dado cola en este conchazo Me ha dado cola, hermano ¿Cómo estamos, papi? Yuri, padre, papi Iván, Trujillo Luis, papi Centeno, José, mi, bro ¿Cómo estamos, Héctor Ríos, hermanita? ¿Cómo estamos, Saverin Abel, Madpute Papi Luis López, la décima Kevin Martínez Papi, toda la gente reaccionando Panoraminito Abel, ponga este, hermano Uy ¿Cómo, chuchas? No le voy a pegar, hermano Esos tiros, loco Esa, estoy coger, hermano Buena, hermano Buena, papi Buena, buena Brax ¿Cómo no me payales el tiro, weón? Me tomo Toma, 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 toma Toma el Snipe, perdámonos No, bebé, tranqui, tranqui, hermano Con Dester, no me acá Con Dester Ay Primera sangre Primera sangre A ver, mani, hermano A huevón A huevón a este, hermano A huevón a este, papi Ole, me aceita, dice Neto ¿Puedo ingresar a tu cuenta? No No, no No me caquees, hermano No me caquees, dice Saludos, neto Cabeza de pinga ¿Cómo estamos? Kevin Gerson, papi Neto, dame un beso Mi topo, pelado Bájate el pantalón, loco Bájate, hermano Que te voy a ir Bájate, hermano Reinau Estoy horrendo, papi Estoy horrendo, loco Bájate, hermano Encima ese poto, peludo Estoy peludo Porque en el grupo Ya estamos hoy en día No, ya estamos apoyándose, neto Gracias, mi vida A este mote, pepe, pelado Pero tengo que hacerle mote al chibolo, pe, mano Al chibolo, natiflu, mano Al chibolo, natiflu Tengo que dejarle el mote, loco Al heroico, pe, mano A la platita Qué chero voy a hacerle mote Tú eres loco, ¿no? Tú eres loco, ¿no? A la platita No, pe, loco A este huevón Del heroico, mano Esta pelada de arriba, loco Tiene una reventa Al pecho, loco Insanity, hermano Primera sangre Acá está, acá está, acá está Acá está, hermano Acá está, hermano Ok, me la estás presionando, hermano No, 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 no Asesinato doble La cagué, la cagué, hermano La cagué, la cagué Lo cagué, loco La cagué, huevón La cagué, hermano Yo la cagué, huevón Yo la cagué Asesinato doble Yo me vengo a disparar Por ahí Si no coges defecto, hermano Asesinato triple Yo la cagué, hermano Soy animal, hermano Vengo a disparar Un lugar donde no chapa El defecto, hermano Esa reja de mierda, huevón Presiónalo, loco Presiónalo Asesinato triple Gente, ¿creen que sea mujer? ¿Creen que sea mujer? Para hacerle corazón No, no Estoy cagando Qué chulo Qué chulo, ¿no? Dice Cómprate arma, pelado Abusivo con los platas ¿Cómo estamos de Ariane y Smirnoff? Hola, pelado Cabeza de huevo No sabe de alguna más, creo No, papi No, esas cosas no se usan, hermano Ahora sí, hermano Ahora sí, hermano Está bien huevo Este, hermano Está bien huevo Está bien huevo Este, hermano Está bien huevo Este, papi Está bien huevo Está bien huevo, loco Está bien huevo, pelado Está bien huevo, hermano Ahora sí, pelado Ahora sí, hermano Ahora sí, pelado Ahora sí, hermano Ahora sí, ahora sí, pelado Ahora sí ¿Dónde me dio? Qué mentira, brother Ay, no, mano Qué mentira ¿De dónde chucha me dio? Ven, ven, ven para acá Lío un flow Primera sangre Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, por otro lado ¿De dónde chucha me dio, hermano? Asesinato doble A todo se bajó, mano Diez kills Lleves, hijo de perra Huevo Ok, yo la estoy cagando, mano Yo la estoy cagando, pelado Oye, Lio Hijo, no te voy a poner pared, huevo ¿Qué ponían? No, aquí están volados Están atacando El huevo no tiene a Skyler, ¿verdad? Y no tiene, y no tiene dos paredes ¿Cómo no había comprado uno más, fe? Pero cómprate, fe, huevo No tiene más moneda De frente, estoy mal posicionado, loco Primera sangre No, mano, no estoy pegando, huevo La puta madre Todo pecho me pegó No lo había te conchado, su madre No te aco más Qué chucha La mierda, loco Ya, yo lo he cagado, gente Yo lo he cagado, ya lo he cagado No, este papel Ya fue, gente Ya fue Pero, mano, unos platos Qué asco, loco Vergüenza, loco Vergüenza, hermano Vergüenza, huevo Vergüenza, hermano Vergüenza, loco Vergüenza, hermano Lo filmo de comer, mejor Venga, gente Lo que quieren jugar, loco Hoy voy a jugar VR, mejor Hoy, un vergüenza Hoy, mano Qué asco, huevo Unos platos Nos han ganado, huevo Ya perdimos nuevamente Ya perdimos Ya Como es que se enfríe Dios se enfrío Ya Ay, puta madre, loco Amar, hermano A su madre, bro Mira, nos han tocado unos platos Unos oros, huevo Unos oros Se ha tocado Cuando toca oro Me llega el pincho Cuando toca oro, huevo Está cambiando Tallarín Hasta la marihuaneta Tallarín verde, huevo No sé No sé por qué No sé por qué No estoy pegando Los tiros, huevo No sé por qué No estoy pegando Los tiros, bro Primera sangre Estoy pegando Muchos tiros, huevo Asesinato doble Mira, brother Asesinato triple Qué asco, loco Yo que te dieron Me paro más duro, papi Que tú te cerré Con tu equipo No, yo la acabé Gile, gile Adapta, despegado No, yo la estoy cagando, gente Siento que no estoy pegando nada Pero bueno No voy a cambiar la cooperación Porque no la quiero cagar Voy a pensar que es porque Porque, 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 pelado Porque es la mañana En la noche Ya supongo que estaré Ya con más fuerza, loco ¿Quieres que comas Tallarín con cuchara? No, no, no ¿Cómo vas a comer Tallarín con cuchara? Tú eres loca, ¿no? Tallarín con cuchara ¿Cómo vas a comer Tallarín con cuchara? No A ver, gente No puedo pegar, loco Primera sangre Asesinato doble La mando para Gera, neto Gente, estrés, pelado No, estoy levantando mucho Creo, loco No tengo ganas de hablar con nadie, loco No tengo ganas de hablar con nadie No tengo ganas de hablar con nadie No, cuchara no, weón Es estrés, pelado Desestrésame, papi Mucha paja, mano Oh, pero el directo ha pasado Su cuchara todo solapa Ah, esto tengo que comer Pero joven, pego, weón Y tenía hambre Cuando uno tiene hambre, papi ¿Cómo con cuchara, loco? Porque en cuchara entra más comida, pe, loco Mira, loco Mira, loco No pego, loco Exterminados Ah, puro plata, mamá, mano Puro plata, mamá Puro plata, mamá Oh, papi, gente Faltan, papi Loco, faltan 12 likes Para llegarle a las 400, hermano 12 likes, hermano 12 likes, brother 12 likes, gente 12 likes, pelado 12 likes, hermano Ahí podemos con toda la feca chula Ya, ruido, hermano Gracias por compartir, mi brother Oye, fueron tallarines No, no fueron tallarines Estás loco Dígame, que, que, pelado del neto Ah Ah, pero no No fueron tallarines, pe, weón Fue tallarines saltado Esto de chispa Que ese tallarín viene a ser delgadito Y... Primera sangre Mucha agüita O sea, viene con mucho jugo Literal no son tallarines O sea, si son tallarines, papi Pero estos delgaditititos Que se hacen... Bola Algo así No se hacen bola, pero Se hacen... Mira, ahí sí, ahí sí, pelado Platito en serio Achazinato doble Abustivo el neto Puro plata, me lo imagínate Unas 40 lagonas a tu lado, mano Pulta, fin, nacho Nachi, loco, nachi Nacho Mi huevito estaría feliz Ya, Ruiz, gracias por compartir Dígame que hay clip del neto Comiendo tallarines con cuchara Yo he entendido con el chat Hasta que leí que el pelado Estaba convencionando tallarines con cuchara Pero no es tallarín, tallarín, pe, weón Neto, mejor come ganti, pelado A ver Mándame ayuda y castigo Gracias por tu reacción, hermano Gente, 40 interacciones en una hora, loco Vamos, bonito Vamos por esas 60 interacciones De dos solas, hermano Vamos, hermano Vamos, hermano Bueno, pero bueno, 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 bueno Neto, ya te siguen en Instagram Dale, mi amor Gracias por seguirme en Instagram Por lociosa Papi, toda la gente que quiere seguirme en Instagram, hermano Papi, toda la gente que quiere que le sigan en Instagram, hermanito Digo una loco Por mi, wey Toda la gente que quiere que le mande su YouTube, brother Por Instagram, digo no, hermano Por Instagram, digo no, hermano No, Camila, precioso No me dejes que le cuente, fake, hermana Mi amor Pero, tío, no Tú eres Liliana, tío, no Le vas a meter acá a Omar Papi, neto, van Ezequiel, loquito Camila, tú eres Liliana, tío, no Camila No, Camila ¿Por qué? Pensé que era mujer, Camila Tú eres Liliana, Camila Tú eres Liliana No sé, los proscientos Pelado, saludo Desde Lima, hermanito Con los de orito Eres abusivo, hermano De nada, neto Ya te seguí, José, Leno Papi, quieras Hermanos, pelado ¿Te gustan las tallarines? Me gustan las tallarines rojos Los verdes Tapiceta Tú ya juegaste mucho, hermano Ya Lo que han entrado Lo que han jugado, papi Ya Ya De tu hogar, papi Y en el flop Pelado Powerless, papi No, gente Te veo un Powerless Powerless, mano Tú eres pendejo, ¿sí o no? Otra cuenta Se llama Leon Flux O Powerless Paul Lewis ¿Tú eres pendejo, José, o no? Tú otra cuenta Se llama Leon Flux O sea, eres pendejo Ya jugaste con una cuenta Ahora quieres jugar con tu otra cuenta ¿En cuál? El Leon Flux No Me siento Mira, huevo Y tú otra cuenta Leon Flux ¿En qué se entraba ayer? Entré a la noche ¿Te acuerdas? El Leon Flux No ¿Ahorita has jugado conmigo? No ¿Y tú con quiénes juegas? Yo con el fantasma Negativo Bien, 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 bien Leon Flux Powerless Cuenta secundaria Estoy todavía Me dijiste Ya, me estás disparando De todos lados Tenía una pared No más No tenía plata El demandante Anoche Anoche ¿Qué es un juego? No, no, no Te da cuenta ¿Eres pendejo, José, o no? Ya, pero vamos a jugar Ya, pues pendejo Es pendejo, loco Este es un Tiene dos cuentas, mano Ya jugó con tu otra cuenta Ya perdimos, ya Ahora me quieres despertar con estas cuentas Chala, tu máquina Pendejo Se cierra esta fiscalía, mano Pelado, ¿qué fue? Me salió un anuncio LGTB hoy Salúdame, ¿cómo estamos? En Manuel Espinosa Jack Ruiz Papi, gracias por compartir Wilcho Carrasco, hermano Papi, hermano Apoyenme compartiendo Pelado, quítate esta locura, bro Papi, yo voy a comer, loco Que no he comido nada aún Pero me da falta comer acá, mano Así me voy a comer Papi, cacho Pendejo Ha cocinado mi hermana Y le falta sal, loco Le falta sal, loco Ha cocinado mi hermana, loco Y le falta sal, pelado Javier Carrasco, ¿cómo estás, hermanito? Yo he tomado sopa contenedor No seas huevón, pe No seas huevón Corre con chat Máquina, mi Jaime Lo Chulú está molesta ¿Por qué Lo Chulú está molesta, mano? ¿Por qué? A la siguiente trato de entrar Ven, mi amor, ven Preciosa, eres mujer ¿Tú o eres hombre? A lo firme, confirma A ver, a ver, a ver Manda soli, dice papi Si ganaba papi Te mando la soli Algo, ¿sabes, papi? Abreme, José Bleno, papi Cómate esta chorizo, hermano A ver, a ver, papi Jack Ruiz, gracias por compartir, hermano, papi Gracias por compartir Todos estos grupos Que me están compartiendo, hermano Gente, ¿por qué no hay pareja, loco? ¿Por qué no hay pareja, loco? No, papi, regálame el emoto de corazón ¿Está herida, es en serio? ¿No le ves raro? Soy mujer, ¿eh? Ven, ven, ven para acá, Jamin Jugamos dúo, clasificatoria Confirma Jamin, te espero Y jugamos dúo, clasificatoria Confirma, preciosa A ver Hola, bro, perdona la demora Pero ya llegué Tranque, hermano, de mente Dice, mujer, hoy No, no, no Gente Nos ha tocado cuatro gramas Estres pelados, mira Con tu primito, loco El Goshen Es el nombre de La bestia Que es una bestia Y Fowling Que no juega ni pincho Contra cuatro gramas Estres, loco Bueno, hermano Si yo no me paro duro, loco Ya perdimos El primer huevón Se murió Primera sangre El segundo huevón Se murió Si no lo mato Yo papi lo mato Se paciente Vamos, vamos Ahora, guapo Exterminados Déjame su like Aunque sea pekachudo Déjame su like Déjame su like Déjame el like Un like No me han mandado Ya te mando mi like Vale, te duro Huevones Vamos, pelado Confirma No soy vaca Mejor me meto para D Ay, hermano I've been money Ir, hermano No voy a comprar Tantas armas, papi Porque Les siento que Ya tienen ganas Papi Van a venir a rush, huevo Que, nosotros estamos Con tres primitos Literal, gente Tres primitos, hermano Tres primitos Contra cuatro gramas Estos, loco Yo me puedo parar duro, hermano Pero mi escuadra, hermano Está al pincho, loco Tengo que le rushen, loco Yo te cubro derecha, hermano Buena la bestia, hermano Eres una bestia Primera sangre Asesinato doble ¡Estás loco! No lo vi Ese reconcha su madre Ya me tiraste mote, manco ¡Me tiraste mote! ¡Me fue de una mierda, hoy! Cero de daño Cien de daño ¡Ay, loco, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Me agrega así, preciosa! ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos, tiago, papi? ¡Comparte, peloco! ¡Ay, hermano! ¡No puede ser una mierda, siempre, hermano! Si yo no mato, no me mata a nadie Estos huevones, hermano ¿Cómo está, papi? Esta escuadra, hermano ¡Ay, loco! ¡Me maría, hermano! ¿Cómo estamos, Luis? ¡Vámele, papi! Me van a matar Primera sangre ¡Fuérame la espalda, hermano! ¡Me van a ruchar! ¡Me van a ruchar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puedo salir por acá! ¡La concha de tu máquina, loco! ¡Ay, hermano, papi! ¡No puedo jugar con esta escuadra, hermano! ¡Son animales, hermano! ¡Animales, loco! ¡Animales, hermano! ¡Me permito que van a jugar, Minecraft! ¡Ay, vayan a jugar! ¡No, gente! ¿Qué hay, gente? ¡Papi! ¡El clan voy a estar limpiándolo ya, hermano! Voy a estar limpiando el clan, gente ¿Ya, papi? ¡Por lo menos yo quiero gente que Por lo menos pegue un poquito, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, neto gampi, loco, hermano! ¡Están en el clan, hermano! ¡No se pegan ni solo, hermano! ¡Ay, loco, hermano! ¡Van a ir, huevón! ¡Se van a encontrar con otro, hermano! ¡Van a decir que los chichos son neto gampi! ¡Ah! ¡Van a decir el clan de bots! ¡Ni cagando, hermano! ¡Vamos a limpiar el clan, hermano! ¡Haciendo que vemos con 10, papi! ¡Vamos a limpiar el clan, loco! ¡Voy a limpiar el clan, hermanito! ¡Voy a limpiar el clan, hermano! ¡Voy a limpiar el clan, papi! ¡Por lo menos que se pegue, hermano! ¡Dónde chucha está, loco! ¡Primera sangre! ¡Voy a limpiar el clan, hermano! ¡Hay dos cupos en el clan, hermano! ¡Dos cupos en el clan, papi! ¡Voy a limpiar el clan, loco! ¡Voy a limpiar el clan! ¡Papi, no es posible, loco, que no haga nada, hermano! ¡No es posible, loco! ¡Pero cómo va para entrar a tu clan! ¡Entra, papi! ¡Di una, ya está! ¡Bro, puedo entrar! ¡Sí, hermanito! ¡Yo estuve en tu clan, papi! ¡Puros mancos, firmes! ¡Esequiel, Jan Roja, papi! ¡Voy a sacar todos los mancos, papi! ¡A todos los mancos voy a sacar, hermano! ¡A todos los mancos, hermano! ¡A todos los mancos! ¡Papi, no puedo jugar solo, weón! ¡No puedo jugar solo, hermano! ¡No puedo estar jugando solo, papi! ¡Ya me aburre, loco, hermano! ¡Si yo no mato, mi escuadra tampoco mata! ¡Si me mata, mi escuadra está al pincho! ¡Y encima son del clan, hermano! ¡Voy a meter a gente que sea brava, hermano! ¡A la mierda! ¡Sabes qué, a la mierda! ¡Voy a sacar a todos! ¡Voy a dejar a la gente, papi, que tenga... ¡Sí, mira! ¡K de dos para arriba! ¡K de dos para arriba, gente! ¡Suficiente! ¡Regla, papi! ¡K de dos para arriba en declas clasificatorias! ¡Nada más! ¡K de dos! ¡Nada más! ¡Al pincho! ¡Porcentaje uno! ¡K de dos! ¡Yan Rojo, hermano! ¡Yan Rojo también es Neto Gampi, hermano! ¡Voy a ver esto con chasmaquia, papi! ¡A qué fe! ¡No me saques! ¡Vamos! ¡Yan Rojo, baby! ¡Vamos a verlo a Yan Rojo, hermano! ¡Mira! ¡Yan Rojo, papi! ¡Es Neto Gampi, loco! ¡Vamos a ver cómo se para, hermano! ¡Mira! ¡Acá nos ha tocado con un gran maestro! ¡Un heroico! ¡Un diamante uno y un platino cuatro! ¡Suave! ¡Escuadra, suave! ¡Tire uno por allá! ¡Primera sangre! ¡Mano, está tocado el último! ¡Lústimo, está tocado! ¡Ya te curó, pe huevo, hermano, ya! ¡Me llegaron los dos, huevo! ¡Los dos putos! ¡Párate duro, Yan Rojo, hermano! ¡Porque estamos haciendo cupos, hermano! ¡Ahí anda, hermano! ¡Y te saluda, pe, hermano! ¡Cómo estamos con un cuantito, loco! ¡Decaen, hermano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Asesinato doble! ¡Muere, hermano! ¡Ave, Mari, hermano! ¡Muy tu capas! ¡Yo tengo cada tres pelados! ¡Solo pensé, hermano! ¡No, no! ¡El clan va a ser para... ¡Gente! ¡El clan se va a llamar... ¡Va a tener otro nombre! ¡Va a tener iniciales! ¡Necesito equipo! ¡El clan va a tener otro nombre! ¡Va a tener iniciales! ¡Va a tener... ¡Y, brother! ¡Solamente van a entrar gente... ¡Que juegue piola! ¡Cade! ¡Todo para arriba! ¡Cade 2! ¡Nada más! ¡Cade 2, pelado! ¡Porcentaje no importa, loco! ¡Porcentaje no importa! ¡Que tengas tu Cade 2, pelado! ¡Suficiente! ¡No importa! ¡Celular! ¡Table! ¡PC, pelado! ¡Cualquiera! ¡Cualquier, hermano! ¿Para qué es eso? ¡Para que en el clan, loquito! ¡Haya personas que realmente jueguen piola, pe! ¡Y bueno! ¡No tengas una escuadra con quien jugar! ¡Invita a uno del clan! ¡No sé quién me voló, loco! ¡Primera sangre! ¡Cabrita! ¡Ah, la pelada me voló! ¡Asesinato doble! ¡Ok, la pelada me voló, creo! ¡Cade 2, pelado! ¡Ok, la pelada me voló, creo, hermano! Ok, gente, la pelada me voló, creo, hermano. ¡Qué intenté ser flaca, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chucha haces aquí, hermano! ¡Asesinato triple! Oye, estaba en tu clan y nada, ¡ni placas! ¡Ni placas, está huevoso! ¡Hacemos siempre placas! ¡Manyes! ¡4000 placas, hermano! Oh, wey, yo tengo KD3, pelado, y tengo cinco cambios de nombre. De una, papi, de una, loco, de una, hermano. KD2 para arriba y no le juega el que lo detectó, hermano. Ya, Carlos, yo puedo entrar. KD2 para arriba, loco. Hola, papi, qué loco, hermano. Papi, gente, papi, KD2 para arriba, loco. Vean, no hay diamante para el pase, loco. Ni hace la sala, nada. Ay, la bata, bebé, weón. Hemos hecho como 3.500 de placa, bebé. De la bata y puedo entrar, que es lo que, hermano, quiero entrar. Todos pueden entrar, hermano, región Sudamérica. Gente que se pare duro, hermano. KD2, con KD2 suficiente, loco. Que tengas tu KD2, pelado, suficiente, hermano. Primera sangre. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, hermano. No lo vi, yo tampoco lo vi, hermano. Asesinato doble. ¡Cara, espiga, pasta, lady, pelado! Yo te quiero, sal, hermano. Oye, tengo que hablar, pelado, pelado. Acepta, di una, loco, di una, hermano. Bueno, bueno, bueno. Oye, bueno. Yo lo tienes a tu derecha, creo, loco. Hola, pelado, pelado, ya llegué. Hablame, ¿cómo estás, Ángel de la party, brother? Y solo miro, me... Atrás, atrás, cuido. Cuidado el de atrás, te va a dar de lejos, hermano. Ah, no, bueno, ya ve, ve, cuidado con el de atrás. Confío, loco, confío, hermano. ¡Oh, ahí está el otro, está el otro! ¡Asesinato triple! Buena, 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 buena. Llegué a hacer salas para los de tu clan, ¿eh? Tú ahí ves el nivel de cada uno. O por ahora voy a... Voy a rebotar, gente, solamente, papi. K de dos. Requisito, tú K de dos que tengas, hermano. K de dos para arriba, K de dos para arriba, loco. Acepta, pelado, tengo unos 50. K de dos, gente, K de dos, pelado. Meli, es un bebé, ¿cómo estás, preciosa? Papi, mi K de está en un 86, está, madre. Mi K de está en un 49. ¡Está un huevón, eso! Oye, K de dos, ¿sabes qué significa? Que solamente tienes que matar a poco nomás. Y no tienes que tener muchas pérdidas, papi. Mi K de, papi, literal, estaría en K de cuatro, loco. Por lo que me mato, loco. Bueno, loco, bueno, bueno. ¿Lo tiraste? Primera sangre. Oye, esta pelada es la que juega. Grax. Tú recontra, cobre acá. Bueno, 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 ahí en rojo. Vamos, vamos, K de. Asesinato, triple. El saco lo está poniendo, eh, se está parando de macho, neto. Saludos, mi K color. Ya, anda, ¿cómo estamos, mano? Un mes, ¿no, papi? Acesa, pelado, tengo K de 100. Pelado, yo tengo 1,99. Mata otro, mata otro más, pelado. Mata otro más, mata otro más. Y ya, entra. Esa chica más venciosa. Yo estoy a tu cara, papi. Pero tengo la cuenta, tú perdías por tres días. No, pescaquero, no, huevón. Me K de 3,45. Más mentirosos son. Más mentirosos, mano. K de. K de uno tiene. Papi, el K de gente de Duelo de Cuadra, gente, depende de la matada y depende de la victoria y de la derrota, gente. ¿Cómo está un milagro, K, la preciosa? Primera sangre. No, 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 qué asco, loco. ¿Cómo no hay esos tiros, mano? ¡Qué asco, hermano! No, loco, qué asco, mano. ¿Sí, se va a pedir? El K de lo tengo en dos y soy gran maestro, hermano. Bueno, bueno, pelado. Yo te doy la sala para que pruebes a tu clase integrante. No, de sala yo también tengo salas, hermano. Pero no, 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 no se trata de salas, hermano. Solamente K de dos para arriba y ya está. Me agandaste pegando ni un tiro, hermano. ¡Asco, loco, asco, pelado! Pelado, mide unos 70 centímetros. ¿Quiere que es? ¿Tiene que ser alto? ¡Oh, no! No he dicho de... De estatura, weón. He dicho de K de dos. K de dos. Está ligero, está ligero al fondo. Asesinato doble. Bueno, loco, bueno, hermano. Bien, qué guapo. ¿Cómo estamos, Meli-V? ¿Mem-V? ¿Será real? ¿Será mentira? No, lo estás, pero ya está. Porque acá es pura cuenta fake de chica, nomás. Pura cuenta fake y no más está ahí. Gracias, papi. Gracias, hermanito. Pura cuenta fake y no más está ahí. Gracias, papi. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Toma, toma, liser. Toma, liser. Toma, liser. Ya tengo, papi. Ya tengo, liser. No, ahí me compré, pelado. Allá. En todo modo, eso es el señor tuyo pelado. Cuando ya pase los tres días, ya puedo haber jugado en mi cuenta. Dale, manito. Mi huevada a menos de 17 centímetros. ¡No! Oje, estoy pidiendo media de pene, gente. ¿Qué? ¿No estoy diciendo? Primera sangre. Loco. Asesinato doble. A gastar la neto. Caste por el 3, papi. Bueno, si quieres te armozala. Agente, vamos a limpiar el K, ya, gente. Vamos a sacar a todos los que no tengan K de 2. Vamos a sacar, gente. Ya, pelado. A ver, agente. Vamos a ver, agente. Vamos a ver. Gracias por estar acá, gelín. Papi. Gracias, hermanito. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ya, papi. Bueno, es aquí el hermano. A ver, gente, papi. Vamos a limpiar el clan, loco. Tú dime quién dejamos y quién saca, ¿ok? A ver, papi. A ver, ¿a quién sacamos, loco? Bueno, bueno, mojo. Díganse, papi. 100% real. Hace falta un hacker en tu clan, esto. No, hacker no. A ver. Vamos a empezar por acá. Pachero. Te va a quedar vacío tu clan. Mi gamping sabe dulce. ¿Tú crees, gente, que se quede vacío, papi? Dan tus permiso, ¿sabes? K de 1, 40, gente. Él lo tendría que sacar. Surdo, vamos a ver. K de 1, 50, loco. K de 1, 30, 3, 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 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3 Agustina, no, Agustina es mi flaquita Ya no, ya no A ver 1.76, creo que a todo el mundo va a sacar gente Mejor eliminado del clan 1.50, papi, ¿por qué no se pegan, loco? ¿Por qué, loco? 1.20, no me jodas, hermano No me jodas, hermano No me jodas, hermano 1.69, loco Mano, a todo el mundo sacamos, loco 1.80 Neto Next No, mano 2.43, ok Neto Next, 2.43, buena Acá, 2.11, mini Neto Bueno, a Mayer, papi, vamos a ver a Mayer A Mayer 2.28, a Mayer 2.28, no es tan primito No es tan primito, Mayer Vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer 1 Oh, el KD de 1 No, este weón ya se pasó, mano Soy de mi KD de la KD, KD 1 No me jodas, mano KD 1, 23 Este minileto, mano Es más bot 1.29, gente A todo voy a tener que sacar, gente ¿Qué hago? ¿Qué hago, loco, mano? Alcides, mano Yo tengo 12.25, pelado Mano, pero cuando juego siempre gana, pelado 1.50 A ver, te dije, se va a quedar vacío Los sacos No, gente Mira, si saco Voy a tener que sacar como a 20 Ya, vamos a caer A los exagerados A los que tengan muy poquito Poquito, hermano A los que tengan muy poquito, hermano 1.50 A los que tengan 1.20 para abajo 1.20 para abajo Revisto, me fue 1.93 Ojito A ver, a ver José, para Vamos a ver a José A ver, a ver, a ver, a ver 1.50, ok A ver, ¿qué hay, Krillin, papi? A ver Elimina tu cuento, neto Colta 1.63 A ver, acá 1.87 Ya, gente Creo que ahí pasa, por lo menos Pasa, mano Pasa 2.28 Ok Heroico 1 con K de 2.28 Extreme Lord El son, recién entró ayer 1.45 Es heroico Ok Ok, creo que ya pasa Lo que estaba acá, loco Lo que estaba acá, pasa, mano Como dice, délica No hay manera ¡Ga! 1.76 Pero, gente Próximamente, gente Voy a sacar a todos manos A los que no tengan papel 2.12 Con 60 Tiro a la cabeza Liza Ok Sebas Deliza Te ha puesto Este es más huevo 2.25 Ok, mira Le decí Te va a tener 2.25 Neto Jin A ver, Neto Jin 1.22 No seas pendejo Pérez Neto Jin, mano ¿Y tu K de cuánto es? ¡Mi K de mano! No El K de gente Depende Es depende de las matadas Y depende de las derrotas Yo, por cual Con tu primo Paro perdiendo Pero bueno ¿Mi K de cuánto es? 2.19 Mano Casi me voy Casi me salgo del clan Hermano Casi me salgo del clan Hermano Ave María Hermano Ave María Hermano Pero mira Tengo 500 partidas Y 2.600 Matadas Lo que me caga A mi papi Son esta locura Mano Acá Lo que me caga Papi Son las victorias Mano Como paro Perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Me bajan El K de El K de El K de El K de Así es Hermano Así es El K de El K de Casi me voy Hermano Ave María Casi me voy Del mismo clan Hermano Casi me voy Del mismo clan Hermano Vamos a seguir Cuando Vamos a seguir Cuando papi Fabián Monta El bank Que lo que Mi brother Pril Hermano A ver 96 85 19 9 Yo tengo 10 De K de Dice Casi te botas Solo Acá le Acá le Temprano Bebé Entró nuevamente Gelito Es pelado No Papi Este Webón Aquiles Mano Que es Aquiles Acá Hermano Vamos Aquiles Por ejemplo Mano Jamás Va a entrar A clan Hermano Vamos a verlo Aquiles Es maestro Aquiles K de K de 0.96 Aquiles Aquiles K de 0.96 Hermano Tú eres Loco Has comido Loco Gente papi Faltan 10 reacciones Gente Llegamos A las 500 Loco Gente Falta 10 reacciones Gente Llegamos A las 500 Likes Hermano Papi 10 reacciones Gente Llegamos Loco 10 reacciones 10 reacciones 10 personas Que hagan Su like Como estamos Juan Carlos Damián Papi Que también Llora Porque Pierdes No 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 Lloro Porque Pierdo Hermano Como estamos Saber Quis Tenía Papi No No Lloramos Porque Perdemos Acá Literal Es Ganar Es Ganar Ganar Pierdes 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 Primera Sangre Asesinato Doble Que Piola Pelado A ver Gente Cuando Yo Pierdo Mano Contra Una Escuadra Que Pega Muy Bien Yo Feliz Hermano Pero Cuando Pierdo Mano Porque Mi Escuadra No Hace Nada Loco Ay Hermano Ave Marí Hermano Yo Tengo Alcalce Papi Mi Germa La Uchulú Dice Que ¿Por Que Le Estaba Quitando Sus Seguidores La Huevada Que Te Quedan Seguidores La Uchulú Ah Corre Para Uchulú Bueno Que Me Tengo Mucho Que Hacer Hoy En el Derecho De La Noche Tarea Full Dale Mi Vida Hermosa Gracias Pero Yo Te Primera Sangre Asesinato Doble No A Ver Habla Pelado Nesto Te Paso El Pag Te Permite Gritando En Cuatro Mano Ese Aquiles Aquiles Estaba En el Clown No se De Que Clown Papi Yo ¿Por qué No tienes Clown Aquiles Sin 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 Que No Me Conecto Y Sin Me Boto ¿Qué Sin Sin ¿Qué haces? ¿Estaba en el clan de T-Shot? Sí, estaba ¿Cuántas horas? No sé cuántos días Tres días, creo ¿Y te votó por qué? ¿Por qué no me he conectado seis días, peón? ¿Y por qué no te he conectado seis días? ¿Por qué me quitaron mi celular? ¿Por qué? Me quitaron mi celular ¿Por qué? ¿Por qué te quitaron? No sé Yo creo que un día Y mi papá Mucho Free Fire, peón ¡Hueo! ¡A tu también no hay! Free Fire, Free Fire, no más, hueón A tu vieja hijo le ha dicho que quiere ser el primer No Yo hago mi vida lo que yo quiera Quiero ser el primer ¿Cómo que haces tu vida lo que tú quieras? Primera sangre ¡No me hagas el chico que sabe! ¡Neta, y ya pe! ¡Hala, huevón! ¡Buena! ¡Búrame por el primer doble! ¡Neto! ¡Neto! ¡Neto tu primito! ¡Neto tu primito! ¡Neto tu primito! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¿Ya? 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 Yo te iba a ayudar, pero te van a matar ya ¡Oy! ¡Asesinato triple! ¡Neto! ¡Y tú también te tienes un milito! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Yo te iba a salvar el primito! ¡Toma, toma arma! ¡Toma arma! ¡Neto! ¡Tú también tengo un milito! ¡No! ¡Pero es como tú! ¡Tú también me miedo! ¿Qué? ¡Tú me eliminaste! ¡Porque no te has conectado, feo! ¡Necesito tu equipo! ¡Ya! ¡Pero es como tú! ¡Tú también me botan en sus clavics! ¡Me eliminas! ¡Ladre, hermano! ¡Es que tengo que agredar más personas! ¡Pero sobrino! ¡Ay! ¡Este! ¡Acéltame la solia! ¡Te para duro! ¡Si sales en mi pita! ¡Acéltame la solia! ¡Ya! ¡Ay! ¡Este nudo! ¿Qué fue? ¡Yo conozco a tu... ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡Yo lo tengo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No la cae, pelado! ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡No! Tranquilo, hermano. No pasa nada, hermano. ¡Ja! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Vamos, no! ¡Para tu coño! Si lo mato, me prestas a tu hermana. Confirma. No, no. Si la pierdo, tu me lo presentas. ¿Para qué? ¿Para tu huevito? ¡Fuero! ¡Para tu huevito chiquito! Tu me presentas a tu hermana. Confirma. ¡No! ¿Ya vas a salir por acá? ¡Túrmétalo acá! ¡Triple la presentas a tu tío! ¡Oh! ¡Muy tu capa, hermano! ¡Ave marir, hermano! ¡Asesinato triple! ¡Ave marir, hermano! ¡Fuego! ¡Exterminados! ¡¡Muy tu capa, hermano! ¡Ave marir, hermano! ¡Anda aletando el papo a tu hermana, huevón! ¡Oye, pásame el número a tu hermana! ¡Oye, pásame el número a tu hermana! ¡No tengo MP5! ¿A quién quieres? ¡No pásame el número a tu hermana! Aquiles ¿Cuánto dice tu hermana? Necesito equipo Uno, uno ¡Cállate huevo! Hola amigo, ¿qué tal Pequilla en cabeza de huevo? Esa carita para en todo lo directo, pelado, pero en el suelo KD 090 tiene este gran maestro ¡Cállate 097! Mira, KD 097, todavía dice huevo KD 090, gente, este huevón está loco, mano KD 090, perdón, KD 090, mano Y 097, todavía defiendes tus 7 puntos KD 097, todavía dice Vamos hermano Primera sangra Te perdono Todo lo que quieras, te perdono hermano ¡Hazle marido, hermano! ¡Este tiro va a patearnos hermano! ¡Asesinato doble! ¡Hazle marido, hermano! ¡Gracias papi, parla acá, mi brother! ¡Gracias hermano, papi! ¡Gracias, lojito, gracias hermano! ¡Gracias papi, espero de corazón te lo digo hermano! ¡Gracias a mi brother! ¡Toal mundo es racheador de papi! ¡Pica el botón de like hermano! ¡Pica el botón de like hermano! ¡Like hermano! ¡Abel marido, hermano! ¡Abel marido, hermano! ah 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 que lo que es que lo que es que lo que es me recarga el diamante papi a mi tambien me perdona por lastimarte 10 kill hermano ave maria hermano muy tu capa papi muy tu capa muy tu brigado hermano muy loquino hermano bueno vamos a contar vamos a contar papi aqui le gracias por haber jugado conmigo papi nos vamos a quedar con gelis papi con gelis papi vamos a estar aqui hermano vamos por aqui 98 40 49 29 98 40 49 98 40 49 pelau dice pelau iniciate con 143 calosca serio cuando tengo cuando tengo falta uno pepano es de kelly minineto ay ya yao entró minineto loco entró minineto déjalo a gelis papi le dejamos a gelis hermano me recargas 1000 diamantes neto 50.000 siquiera te recargo como andamos rosa palato como andamos evaskin como andamos villanueva varga papi como andamos mariano alberto luis miguel cabela luis fonci hermano no tengo el kd yo tengo el kd de una de una hermano de una hermano y papi nos tocó contra facu gato contra tey contra goku yo soy vegeta loco yo soy vegeta nos tocó contra goku hermano contra goku hermano contra goku hermano como estamos cric cric con ser ricardo a ver después ya me fue hermano con tu red chopper loquito puede ser una pelado gente hermano gente papi falta 20 minutos loco para llegar a las dos horas hermano el tren es muy feliz muy contento papi si llegamos loco ok ok a ver maria hermano ok por botero hermano por hacerme la ego no pero que descubrir aca peloco hermano como sacar que vengo por aca brother primera sangre lo estan curando alla mano bueno 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 ya esta voy a perder mi dinero asesinato doble no hombre madre tenia que cubrirme ahi loco bueno ya esta ya esta pero ya esta ya esta hay que fueres esquivo pesto brindo como estamos en la mila jason rivas papi o hermano dimelo papi si quieres me hay dinero asesinato triple vamos pesto brindo no nos pueden ganar estos gran maestros loco no ni siquiera son gran maestros loco un gran maestro nada mas despues son heroicos pelado no nos pueden ganar pelado como estamos encima en torre hermanito coigo leto pejil esta es rabia pweon yo no tengo la culpa hermano que tu entro y te demores pweon no tengo la culpa hermano vamos pelado vamos pelado vamos con todo voy a enterar don ramon claro que si entre pedo don ramon alexander tapia gracias por compartir hermano renato tapia gracias loco se que eres tu papi pedro es ese loco tu primito me quiere buggear mi hermano me quiere buggear mi hermano no tengo pared no tengo pared hermano no tengo pared pelado pero vamonos con todo con todo si me va el éxito loco con todo menos miedo ya tengo pared hermano me tiro por aca me subo ok que uno que uno que uno crack asesinar ok bueno loco asesina티 doble bueno bueno loco bueno mira loco bueno loquito sabes bro utela a 24 pega muy tu a 24 cual es esa arma a 24 A24, ¿cuál es A24? No hay veo ninguna A24 Está loco, mano, está loco Que región, papi, somos región Sudamérica, loco Región Sudamérica, mi brother Bueno, papi Gente, Arnold, gente, mira, antes Yo iba a contar directo, papi, pero bueno, no, no, no Tengo que cumplir a dos horas, papi Ha venido, papi, nos ha dado una sorpresita, loco De 500 despeditas, loquito Gracias, loco, gracias, pelado, gracias, hermanito, papi Agradezco a toda la gente, papi, porque ya estamos Casi fin de mes, hermano El fin de mes, papi, una meta de estrellas Vamos a poner en este día, hermano, 50.000 estrellas ¿Qué región? Región Sudamérica, hermano Región Sudamérica, loco Estamos unidos, papi, no, hermano, somos región Sudamérica, mi chamo Región Sudamérica, hermano Región Sudamérica, pero Sudamérica, mano Ok, mano, me lo voy a comer, este loco Primera sangre Asesinato doble Ok, mano, me voy a comer, este gron por malcriado Esto voy a comer, este gron, porque me han criado Estocas del gron, este sleep, está arriba Abajo, abajo Bueno, bueno, matar es matar, matar es matar, loco Yo ahora menos guîtas, pelado Este primerito ni sabe, loco Está loco, mano Esta arma no existe acá, mano, gente, papi Faltan 70 reacciones para llegar a las 600, hermano ¿Me ayuda o no me guida, loco? Pelado Habla, hermano ¿Estás en el colegio? Ah, no soy al colegio Anda al colegio, hermano Tienen que ir al colegio, pelado Tienen que estudiar mucho, papi Para que no hagan estas cosas Lo que hago yo, hermano El N-94, bro ¿Cómo se hace para que te salga La pantalla, color rojo, el costado? No, hermano Me dieron por la derecha, vamos Bueno, bueno, bueno Tocaste, está tocando Ahí, mono Ahí te digo, hermano Ahí te digo, para que te hagan la bala Enemigo a la vista Primera sangre Matar es matar Yo no me voy a jugar más, pelado Toma, no entró la granada, loco Vale, buena buena No, 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 déjamelo Técase, corra, técase, corra, técase, corra Un tiro, un tiro, un tiro WTP, dices No, no, me está tocado Asesinato doble Dos papi, yo le he ido Ay, igual está el peo Ay, que me escapó, ¿no? ¿A qué le escapó, loco? Necesito equipo ¿A qué le escapó, loco? ¿A qué le escapó, loco? Me encuentro como Jona Papi, gente ¿Me pueden ayudar reaccionándonos, lojitos, papi? Necesito equipo Chris, Chris, hola, 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 hermano Primera sangre Bueno, loco, bueno, loco, bueno, hermano, bueno, hermano Tan calchero, USP Yo le he tomado a pirata por reaccionar, hermano Por allá, por allá Hay una arriba, loco, hay una arriba, hay una arriba Voy con gelip, papi Oh, me rusharon, creo Me rusharon, me rusharon Sí, 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 me cayeron, me cayeron Me cayeron Abajate, 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 abajate Estoy viendo Fuera, ¿qué fue, pelado? Oye, ¿qué fue, pelado? USP, USP No hay buena vista Voy con USP, voy con USP, voy con USP USP, matelo Asesinato doble Oye, USP, oye, oye ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos yo, papi? ¿Cómo estamos, quinjota? Ja, 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 papi Tan, cachero, loco Tan malos son, hermano Tan malos son, pelado Tan malos son Ticlavilca cerro en temetio Quinientos veces la pinga Te quiero neto cara guiñando el ojo palo de corazón Arnold, papi Yo también te quiero, hermanito Gracias Por esas estrellas Mil estrellas, hermano No me lo esperaba, papi Te quiero, hermanito Y nada, hermano Creo que lo pasaste a Ismael Aguirre Creo que ya estás top semanal, si no me equivoco Ah, no, no Gracias, loco Yo también te quiero, Arnold, papi Gracias a toda la gente, papi Que me apoya con su reacción Gente con compartir, hermano Como te lo he dicho, gente No hay muchas personas que tengan para donar estrellas No se preocupen, pelado No es necesario Pero eso hay personitas como Arnold, pelado Y muchas más Que me apoya con sus estrellitas Y esas literal, esas estrellas son por todo Por todo Gracias Gracias, hermano Arnold, papi Gracias, papi Gracias, papi A ver, papi A ver, ¿qué más? Abrimos otro cuadro Otro cuadro Otro cuadro Los que vienen O si vienen rápido de una Heli, papi, Mineto Busco dúo, LVC Añañao Busca dúo, mano Tan cachero Papi, yo tengo una dúa para presentarte, mano ¿De qué edad quieres, mano? ¿De qué edad quieres, papi? Te presento Te consigo una, mano Doventa y nueve Noventa y cuatro Doventa y nueve, no hay, pelado Busca dúo, dice ¿De qué edad quieres? ¿Cómo estamos, Cris, Cris, hermano? ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Va? Te, papi Entró Minineto BX, papi Y aquí el BX, justo, papi ¡Obrigado! Muy tu capo, mano Nariz de Gampi ¿Cómo estamos, papi? ¿Cómo estamos, Julián? Brother Papi, papi Toda la gente puede dejarme tu like O eres botado, mano Confírmame esa locura, loco Puede dejarme tu like O eres botado, hermano Puede dejarme tu like O eres botadaso, mano O eres botado, loco Papi, mira, papi Yo ni siquiera estoy bien conmigo, loco Mira mi tallerín Acá está mi tallerín, papi Está todo helado, mano Porque pensé que podía jugar comiendo Pero no se puede, gente, o Mi agüita, gente Está acá, pelado Ni he tomado Tonto está acá, mano No puedo jugar comiendo, loco Ahora voy a muertar, papi A las cuatro y media, mano Terminando directo La concha a la lora, papi Llegué, neto Cómo está pendiente, hermano Comparte, está guay, loco Vézame tu compartida hincha, no, loco Ok, bueno Nosotros con contador salva El marcianito Marciano de tallarín ¿Cómo es marciano de tallarín? Es tallarín, pero no sé ¿Por qué dice marciano? A tu casa, hermano ¡Ave maría, hermano! Primera sangre ¡Asesinato triple! ¡Ave maría, hermano! ¿Qué hizo, hermano? ¡Ave maría, locos! ¿Qué hizo, hermano? Está frío Está en la huevo ¡Hombre, fe mierda! ¡Oy! Lleguemos a 7 ¿Qué anda, papi? Estamos en toda, hermano Estamos en caña ¿Cómo estamos, Katarín? Suazo, brother Papi, apoyame Y contestame tu like, bro Y mira, recién llega, hermano No dejas tu like Eres KO, ¿no, loco? Eres KO, hermano Recién llega y no dejas tu like, hermano ¡Aya! ¡Aya! No me voy a decir ¡Aya! No me voy a decir, hermano Eres KO, hermano Hasta que eres KO, loco Eres KO, loco No me voy a decir, pajero Te vas a desmayar Gente, literal Te hablo como mierda Gente, que necesito Siento que así me voy a desmayar, ¿ah? Primera sangre Hablar bastante de gente Te quita mucha energía, hermano Aparte que ayer me metí un pajazo, loco Mano, tenía casco ¿Cómo te compró casco? ¿Sabe por qué me tiran el mote, loco? Porque Cuando son mis fans, loco A3 yo me tiré Con M500 Yo nunca le hice el mote Nunca le hice nada Me tiré el mote Porque obviamente Sabe que soy mejor Que esa mierda De jugador Y dice Uy, me ha tirado Me ha tirado a los tres Hay que tirar el mote Hay que tirar el mote Al Sakura Qué malo Esto es mejor que él Lo voy a reventar el culo Lo voy a reventar el culo Esto es hijo de perra Le voy a sacar mierda Por el ano Tiren el mote, hermano Tocado, tocado, tocado Esa que se tiró el mote Va, va, va Pisa, pisa, pisa Tiren el mote, hermano Si está ahí Voy a tirar el mote, loco Primera sangre Enemigo a la vista Ahí está, ahí está Es el que tiró el mote Aquí está, aquí está Lo tiraron Enemigo a la vista Acá, 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 acá Ven, ven, ven Ven, 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 ven No lo remates Enemigo a la vista Ven, ven, ven 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 Manco Manco La recompensa Tu machina Tranquil No, no, se salió el frizz No Se muggeó la concha Su madre Se salió No No Se muggeó, hermano Se ha muggeó No Ojalá que no me haya botado, gente Ojalá que me reconecte, ¿no? No No, no, no Que me reconecte, weón Que me reconecte, weón Con chat Madre La guía está, weón Está a modo tóxico No, él ha comenzado, weón Con el emote, loco Ya me morí, gente Existe el karma El karma es para él Porque yo nunca le tiré mote Me asusten Bueno, hermano Papi, alguien tiene Oye, nos ganaron Oye, nos ganaron No, nos perdimos, viés No, nosotros, ¿no nos ganamos o perdimos? Estamos perdidos, vié Perdidos, perdidos ¿Por qué han perdido? Te quedaba uno Te quedaban dos Te quedaban dos, estaban espaldándonos saliandonos entonces saliste ahi nos mataron oye no sean huevones hermano primera sangre piso 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 no se porque chicha me compre esta armita ahon mini ulti loco metete papi porque estan a todos lados bueno 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 loco bueno pelado asesinato doble bueno bueno hueen ese motito no sirviu para nada perdito como que me perdieron perdito aqui me regalan un arma quien tiene 2 Cualquier arma, cualquier arma, cualquier arma Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 hermano Gracias, hermano Dale, dale, dale Emotiza otra vez Emotiza esos conchas, suga, papi Emotiza esos velados ¿Cómo que perdieron? Perdimos, papi, todos dejándome su like, hermano Más encima es peruano, este chupapinga Corre, hermano, corre, caer, el pelado, corre, corre, caer Ten su base al fondo Ten su arma de larga, no van a vener Primera sangre Había uno por el fondo, loco, no sé qué parte está Al de Perú le tengo un hambre, loco No, solo tienen al de Perú emote, hermano Solo al de Perú tienen el emote Al otro otro no Está acá arriba, está acá arriba ¿El de Perú es? Sí, 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 el de Perú Asesinato, doble Bueno, mano Todo escapa, loco Tienes mis maníberes altóxicos Matar es matar, huevón Aquí me compro un franco, mano Necesito equipo Uno que tiene bastante plata Gracias, loco, gracias, hermano Necesito equipo No, no, ya me voy a comprar 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 Pues la voy a pedir Ya tenía Ya me voy a comprar Comprate Yo te compré El mejor soporte es tu, papi Está activado, loco El mejor soporte es tu, hermano Tocaste ¿Ya tocaste, no? Al de Perú, bueno, me lo voy a cachar Primera sangre No, mano Te remataron ¿Cómo te remataron así, yo? Estuviendome al techo No puse pared, huevón Oye, que muerto de granera adentro Mano, huevón Gaste cinco mil de oro en nada, mano Si dispare, huevón No, por la huevón me subí ahí, mano Qué baboso, por campero Eso le pasa por ser huevón, eso Tienes plata, tú Sí, yo tengo dos mil Yo me gasté No, me gasté como cuatro mil Porque tú gastaste dos mil doscientos La cagué, pelo Bueno, me vamos a hacer es igual Si perdemos No, no, no No, no No, no La cagué Me cacharon Sí, gente Papi, papi Faltan veinte reacciones No, faltan cuarenta reacciones Para que me ayude a seguir a las seiscientas, hermano Me puedes seguir con tu like, hermano Que es completamente gratis, pelo Déjame like, hermanito Papi Me ayuda muchísimo, hermanito Gracias, loco Papi, salve Yo le hice el monte Porque a mí me comenzaron a tirar el monte, hermano Ah No, nada Bueno, bueno Bueno, bueno Asesinato triple Bueno, loco Bueno, pelado Ya vas a cortar, Ernesto, papi ¿Quieres que corte o quieres que no corte, Ernesto, papi? Tienes tanto pingón acá Gente, voy a invitar al de Perú, ya, gente Que lo que hagan, pelado Ánimo, chupada ¿Cómo se llama el de Perú, gente? ¿Cómo se llama el de Perú, gente? Te voy a invitar al de Perú, hermano Ya, vamos a ver qué sale Es un pp Me meto con este conchazo ¿Cómo estás, peloncita, papi? ¿Cómo se llama el de Perú, gente? Ok, sin macro No me sale No me sale, león Hay gente, lo estoy invitando a añadir amigo, loco Lo estoy agregando, mano Ok, me agregó Me agregó Me aceptó 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 la Zoli Pero no me acepte En su grupo No mataste a tu grupo ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué fue contigo, pelado? ¿Qué fue con tu emote? Se duró poco ¿Qué fue esto? ¿Qué no? ¿Qué fue? ¿Qué fue con tu emote? Oye, neto, ya estaba ahí en tu escuadra Sí, sí, yo estoy tú, hermano ¿Qué fue contigo, papi? Sí No aguanta, solo Y te tiré, papi Y te picaste, ¿por qué te tiré? No aguanta, ese es el macro Si te tiré, hijo Y como te tiré, me tiraste emote Y otro te está espaldeando Yo te tiré cara a cara, mi rey ¿Pero qué? ¿Para eso no hablas? ¿Para eso, hijo? ¿Sale su sale o qué? ¿Sale su salito o qué? ¿Eres de Perú? Estoy bien para el lado Pero vale, pez, hijo De Juan ¿También hay de Perú, hermano? ¿También hay de Perú, hermanito? Hay gente, papi ¿Vamos a la gente? Eso vamos Pero es que no habla, pez, puta Cuando no hablan gente me aburre, loco Ya no invitas a nadie, papi ¡Ale, mota, palado! Así es como se gana, resolviendo Bueno, exacto, man, resolviendo ¡Hoy me toca con esta vez con la salita! ¡Hale, mota, pelado! ¡Hoy me toca con esta vez con la salita! ¡Sala! ¡Dile que cachaste nomás! ¡Dile que te cachaste nomás! ¡Es el juego está en la hora! ¡Dile bass rotation de agua! ¡Es el mostró de Rodrigo! No es que anda lo que más que ando alquilando Mi micro te jodió Te puedo Dale mote para que respete Siiii No es algo picante Yo pensé que el pata me iba a hablar Me iba a toxiquear Me iba a hacer algo picante Y como que va 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 Pero nada Dos para dos invito a mi amigo Deus Siii Ya fue 100 jugando Si quiere te creo la sala Sal de pelado Dale perra concha Yo te invito yo le creo la sala Yo te invito yo le creo la sala Yo te invito yo le creo la sala El niño Gente quiero que tienen algo Yo no juego pepe con nadie gente Literal no me gusta Ahí me aburre Ustedes que saben, ahí me aburre el PP Ay papi que rico Ay mami que rico Ay mami que rico Ay mami que rico Ay mami que rico Angel Hernández, gracias hermano Gracias por las 75 estrellas que Facebook Regaló a todos los pingones Saludos desde México, crack Gracias hermanito por estas estrellitas Saludos hermano, también gente de México Sal de ahí pelado, arrugas Miedo A ver gente Yo les digo, ustedes los que están acá Saben que yo no juego PP Porque literal a mi me aburre Como juego BR, tampoco juego porque me aburre Juego BR cuando juego con una chacalita Ya está, lo pone interesante PP es jugado Cuando Cuando Me han intoxicado mucho Ahí juego PP Pero después en lo personal a mi me aburre Jugar el PP pelado No porque tenga miedo Pensé que el pelado me iba a intoxiquear Pensé Yo entré con toda la actitud Le dije Gente voy a jugar el PP Con toda la actitud Y jugar el PP pelado Pero el peladito ni siquiera habla Ni nada No ya, o sea No, pero no hay chiste Mano No hay chiste loco ¿Cómo la ves pasada Mierda? ¿Qué de ahí? Debo jugar de una Mierda Lo voy a jugar el PP Porque ustedes quieren Ok Voy a jugar de dos ronda a mano Le gano dos ronda a mano Y rompo Hijo Te voy a crear De macro Te voy a crear De macro Te voy a crear Dale Ya gente Le voy a crear la sala Para que ustedes jueguen Para que ustedes Estén tranquilos ¿Ok? Voy a buscarle dos ronda a mano Si Lo juego con Alok Me pongo Alok hermano Para que ustedes jueguen Para que ustedes estén felices Ok Me pongo Acá Sala Crea tu mapa Crea Avanzado Avanzado 18 No Esto no Esto no Esto no César Y Vamos Vamos Fama Todo Ustedes quieren que juegue esta locura Mano Ok Pues la voy a jugar hermano Voy a jugar Yo quiero jugar contigo Pues la A lo máximo Hayato Si creo que eso lo tengo A ver Mag Le quito esto Le quito esto Ah no Esta es la pistolita No M18 Si Soy picker Le ponemos luego MP Por si es rosquete Le quitamos esto Le quitamos esto Franco Para el club Ponemos Sian El eco Sian El pato es cabinero Bueno Granada pegadora No Ya está todo creo gente Económica Mucha plata Mucha plata Mucha plata Mucha plata Mucha plata Mucha 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 Ok Tienda A ver Está bien No Vale Puesto Desert Puesto UMP La La recortada Pared glue Teleco al 2 Cajo al 2 Caja de reparación Pongo Pongo Ya está No Es de hambre Es de hambre Creo Acá está Acá está Ok pelado Vamos a darle Go Ya está Para que ustedes estén felices gente Ok Le damos tiro ya Le pongo el lado tiro Me vas a botar acá Gendita Fíjale botón de like hermano Ya gente Voy a hacer la corta Le ganó dos rondas Mano Zafo Ok Ya llevo Mira Dos directos Gente Le ganó dos rondas Zafo Gente Papi Papi Le ganó dos rondas Zafo Dos rondas Zafo Gente Ok Estamos en copeta Es la primera partida Loco Primera ronda Se juega con Dez El hijo Primera partida Se juega con Dez Hermano Primera sangre Ok hermano Papi Le gano una más Y me voy Ok Le gano una más Y me voy Ok Una más Le gano Y me voy Gendita Ok Me aburre a mi jugar Este modo Lo estoy jugando Literal Solamente por Satisfacer Ustedes Porque a mi Me aburre Me aburre Me aburre Yo no soy jugador De pp No me gusta Me aburre Me aburre Para que ustedes Estan felices Gente Estan jugando Le contó Le contó Solo termo Solo termo Primera sangre Ya está Corto Ya rompe Ya está Ya está Ya está Ya está Ahí está Tu Crack De los Crack Hermano Ya está Me aburre Gente Ahí me aburre Este gente No sirve El sobrino Solo Es bla 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 Nomás Feliz de Gente Feliz de Gentita Ahora Esté Pelado Ya está Hermano Ya está Felices Ahí me aburre Gente Me aburre Pelado Literal Cualpe Es hora Del show Estás sintiendo Energía Me aburre porque A mi no es emocionante Por eso tampoco puedo ver Gente No te creas No no Gente A ver Yo no me creo A ver gente Por si acaso Yo no me creo Cuando pv Ojito Yo no me creo Gente Yo jamás me he creído A mi pvp Me puede ganar Cualquier hermano Como usted le he dicho Gente Yo gente Yo le he dicho Gente Por ganar un pvp No es que uno Ya sea mejor que otro No hermano Les he dicho miles de veces Porque yo le he ganado En pvp Y no quiere decir Que yo sea mejor que él Nada que ver hermano Cada quien se defiende En cada modo de juego Si me entienden Si me entienden Por ejemplo Les pongo un claro ejemplo Un claro ejemplo Es que no No voy a poner ejemplo No van a entender Para eso Ya para eso Gente Yo ya estoy más de dos horas Directo a gente Para que faltan 10 likes Si llegamos a las 600 10 reacciones Gente Y llegamos a las 600 Mira papi Mi comida Está acá hermano Mira Mi comida está acá No he almorzado Todavía no he almorzado Mi comida está acá Loquito Mi agüita Está acá loco Tampoco he tomado Hermano No he almorzado papi Llevo más de dos horas De directo hermanito Son las 4 y media Yo también Soy un ser humano Papi Prendí tarde Sin almorzar Pensé que Podía jugar almorzando Pero no puedo Y up hermano Me saluda Como estamos Cristiano Dueña No Cristaldo Ya gente papi Los que quieren Que le manden La solicitud Pelado Al Free Fire Hermano Los que quieran Jugar Los que quieran Entrar al clan Estará hielo Este tallarín Si gente Literal Está hielo Literal Este tallarín Está hielo Gente Papi Pueden seguirme Acá loco Pueden seguirme En Instagram Hermanito Mi Instagram Está fijado Loquito Pueden entrar Al grupito De Whatsapp Ya está frío La comida Está re contra frío Está re contra helado Re contra helado Está la comida Gente Pueden seguirme En Instagram Pelado Instagram Está ahí fijado Y pueden entrar Al grupito Whatsapp Que es de Seguidores Otro grupo Aparte de colaboradores Este grupito De seguidores Te invitas acá Whatsapp Visita el enlace Papi Y te unir En el chat Te unir en el chat Pelado Y ya estás en el grupo Automáticamente Hermanito Por ahí me mandas Tu ID Loco Y te mando La solicitud Ahí te mando ID Por origen Para que me agregues Dale Aníbal Papi De una Loco Yo quiero Entrar a tu clan De una Hermano Mándame To ID Pelado Y de una Gente Esto ha sido todo Por hoy Conmigo Por ahora Por el día Hoy día es Lunes Hoy día estamos Lunes gente Gracias a Dios Y gracias a toda la gente Hemos empezado Un lunes bonito Ha habido mucho apoyo Con las estrellitas Las estrellitas gratis Con Arnold Con Con Dennis Con Imael Con Juan Carlos Con toda la gente Que nos ha apoyado Con las estrellitas Gracias En la noche también Voy a aprender directo Y ojalá que nos vaya genial Y nada Los quiero mucho Gracias por haberme acompañado Por haber estado acá conmigo Gendita Los quiero Los quiero Los quiero demasiado Pueden entrar al grupito De whatsapp Acá pelado Para que ya sean parte De la pequeña comunidad Que tenemos Nos faltan tres reacciones Gente Dos reacciones Gente Y llegamos a las 600 Dos reacciones Dos reacciones Gente Miren Miren Tenemos 598 reacciones Papi Nos faltan dos reacciones Por otro lado Pueden también poner Su notify hermanito Para que loco Para que lo notifique El directo loco Faltan dos reacciones Gendita Y pueden poner Su notify Para que lo notifique El directo A muchas personas Que no le notifique El directo Gracias gente Simplemente gracias Simplemente gracias Voy a almorzar yo Gendita Nos veo en la noche A toda la gente Nos veo en la noche Papi Prima semana Los quiero con todo mi corazón Con toda mi vida Con papi Con toda mi alma Son los mejores del mundo Papi Los netogampis en la casa Mi chamo Netogampi en la casa Hola, hola Los quiero gente Me buscas tú en la noche De una Arnold papi Vienes a la noche hermano Me vas a acordar papi Y de una te busco una duda papi Dime nomás Que especificaciones Que características Quieres que tenga la duda Y de una hermano Ok hermanito Los quiero, los quiero Papi Cuídense, cuídense, cuídense Cuídense mi chamo Nos vemos Gracias por estas siguientes reacciones Papi Prima 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 Los hermanos Los veo en la noche Gah